Noticiero Ciudadano ¿Cuáles son sus enfoques en esta nueva etapa? Y en lo internacional, Macron y Putin tuvieron su primera reunión como presidentes. Amigos, amigas televidentes, muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañen a esta hora en la emisión estelar de su Noticiero Ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas. Empezamos. El presidente Lenín Moreno, junto al vicepresidente Jorge Glass y su equipo ministerial, revisaron la hoja de ruta para los primeros 100 días de su gestión como primer mandatario. Con el propósito de revisar la hoja de ruta que se implementará durante su gobierno, el presidente de la República, Lenín Moreno, y el vicepresidente, Jorge Glass, se reunieron ayer domingo en Quito con parte de su equipo ministerial. Esta planificación incluye medidas a adoptarse en diversos sectores durante los 100 primeros días de su gestión. Para ello se marcarán las agendas de trabajo de los ministerios y las acciones prioritarias a desarrollarse en este periodo administrativo. Durante la cita se revisaron las propuestas de intervención que deberá ejecutar cada secretaría de Estado hasta inicios de septiembre, y se determinó una priorización acorde con la puesta en marcha del plan gubernamental. Dichas acciones serán anunciadas por el primer mandatario y los ministros conforme se establezcan sus planes de trabajo y su régimen de competencias. El primer mandatario mantuvo un conversatorio con medios de comunicación nacionales en el que se refirió, entre otros temas, a la ley de comunicación, al refinanciamiento de la deuda externa y al caso Odebrecht. Ley de comunicación y concurso de frecuencias Quiero hacer un exhorto a los medios de comunicación, a los señores periodistas, para que mediante el diálogo logren consensos con el fin de hacer las propuestas respectivas a los cambios que se consideren pertinentes para la ley de comunicación, que enviaremos nosotros a la Asamblea con el fin de que se hagan las rectificaciones de hacer el caso respectivas. Las autoridades de control de la información tendrán un papel dialogante, un papel orientador, un papel promotor de los derechos y no ya sancionadora. Sobre lo que respecta a la ley de frecuencias, que nosotros respetaremos la institucionalidad. Hay procesos que están en avance, pero tendremos muchísimo cuidado de que los procesos sean completamente transparentes. Creación de un consejo consultivo tributario. Con el fin de impulsar la economía, daremos mucho énfasis a la producción privada y a la economía popular y solidaria, para lograr lo más pronto posible pasar de la recepción al estado de definitivamente avance económico. Nosotros abriremos un espacio de diálogo permanente con el sector privado, para lo cual hemos propuesto la creación de un consejo consultivo productivo tributario. Privilegiará el diálogo, privilegiará los consensos, los acuerdos mínimos y estará compuesto por no menos de 25 integrantes del sector privado. Comunicaremos en su debida oportunidad cuáles van a ser las personas que van a participar en él. Este consejo consultivo del sector privado nombrará una secretaría técnica y se establecerán mesas de diálogo de acuerdo a los temas correspondientes. Se conformará, además, de acuerdo a lo propuesto por el consejo consultivo tributario, un comité ejecutivo de ese consejo, que estará compuesto por cuatro integrantes del sector privado, de acuerdo a lo propuesto por el pleno del consejo, y cuatro integrantes del sector público. Todos los nominará el presidente de la República. Participará liderando este consejo el señor vicepresidente de la República y con la presencia de la Secretaría de la Gestión Política, que actuará como de acompañamiento permanente. Refinanciamiento de la deuda externa. Yo había manifestado que necesariamente, para lo que nosotros reconocemos como financiamiento, más que como deuda, porque no olvidemos que eso sirve para financiar proyectos de interés del país, es que la deuda en promedio no es una deuda cara, es una deuda que está en los promedios de las otras deudas. El problema es que tenemos deudas que son caras y deudas que no son caras, que son económicas en cuanto al pago de los intereses y que son más fáciles de pagar, que son a más corto plazo, a diferencia de las deudas, perdón, de la deuda cara, que es a corto plazo, y las otras deudas que son a largo o mediano plazo. Nosotros acudiremos a cualquier instancia que se requiera para poder refinanciar esa deuda. Yo conversé cuando vino el presidente Jinping acá y ya le adelanté la posibilidad de que podamos establecer por lo menos plazos más largos para alivianar recursos para los proyectos nacionales. Eso por una parte. Por otra parte, ya hemos iniciado las conversaciones con el Banco Mundial con el fin de ver la posibilidad también de alivianar el peso de esa deuda y en el supuesto de que para el desarrollo haya necesidad de nueva deuda, pues nosotros acudiremos a las instancias respectivas. Sobre el caso Odebrecht. Con respecto al caso Odebrecht, yo les había manifestado que he solicitado tanto a la justicia brasileña cuanto a la justicia norteamericana, estadounidense, perdón, que nos entregue en su totalidad los nombres de las personas involucradas o acusadas de acuerdo a las delaciones que han realizado miembros o miembros de la empresa Odebrecht. Que se nos entregue la lista completa, porque nuestra tarea es la de luchar contra la corrupción, la de ayer, la de ahora, y por supuesto también lo vamos a hacer con aquella que pueda presentarse en el futuro. El presidente de la República recibirá, al igual que todos los ciudadanos, esa lista, la recibirán las funciones de control y, de acuerdo a lo que había manifestado desde un inicio, habrá completa independencia para que las funciones de control puedan de manera prolija, de manera patriótica, pues hacer el análisis correspondiente, las investigaciones, las indagaciones judiciales que correspondan para que quienes hayan cometido actos de corrupción sean sometidos a la justicia y, por supuesto, tengan la estación respectiva. Asimismo, el jefe de Estado anunció la conformación de un frente de transparencia y lucha contra la corrupción integrado por miembros de la sociedad civil y del gobierno. La mañana de este lunes 29 de mayo, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció la creación de un frente de transparencia y lucha contra la corrupción. Yo había manifestado que vamos a hacer una cirugía mayor a la corrupción, que vamos a iniciar inmediatamente la conformación de un frente de lucha, de transparencia y lucha contra la corrupción. El jefe de Estado indicó que dicho frente estará integrado por miembros de la sociedad civil y del gobierno. Las personas que integrarán este frente, que recibirá las denuncias de corrupción que tenga la ciudadanía y que las procesará y las entregará a las funciones de control del Estado. Las personas invitadas por el jefe de Estado para que formen parte de esta iniciativa son el jurista y profesor universitario Javier Zabalaegas, Fabián Corral, jurista y escritor, miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, Monseñor Fausto Traves, arzobispo de Quito, expresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Pablo Dávila, expresidente de la Cámara de Industrias de Pichincha, Larisa Marangoni, escultora, exvicedirectora de Aprofe, exdirectora cultural en Guayaquil del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Rosana Alvarado, ministra de Justicia, María Fernanda Espinosa, ministra de Relaciones Exteriores, Tatiana Hidrobo, historiadora y catedrática, exasambleísta constituyente de Alianza País, Andrés Mideros, titular de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Francisco Borja, exembajador de Ecuador en Estados Unidos y Chile y exministro de Cultura, Julio César Trujillo, jurista y catedrático, exdiputado y asambleísta constituyente, Carlos Rabascal, periodista, analista y entrevistador de Ecuador TV, y Pablo Banegas, rector de la Universidad de Cuenca, quien señaló además que será un honor formar parte de este grupo. Y particularmente en mi caso me parece que es una iniciativa importante de parte del gobierno, en buscar transparentar los procesos y en buscar también que se forme un grupo de personas que puedan formar esta veeduría anticorrupción. Le va a ser muy bien al país, la verdad, si es que esta comisión, si es que este grupo de personas llega a trabajar en conjunto. El jefe de Estado destacó como cualidad de sus integrantes el comportamiento ético. Hago la invitación cordial a todos, a todas estas personas, a todos estos ecuatorianos, con el fin de que de forma democrática, con actitud de entrega hacia la patria, pues acepten estas designaciones. El Frente de Lucha de Transparencia y de Lucha contra la Corrupción puede empezar a funcionar inmediatamente. El Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción es uno de los ejes del plan de gobierno del presidente Lenín Moreno. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Ahora les contamos que la ley de comunicación y el concurso de frecuencias fueron los primeros puntos que abordó el presidente de la República, Lenín Moreno, durante el conversatorio con medios de comunicación locales. El jefe de Estado recalcó que para ambos temas se buscarán consensos para efectuar rectificaciones en caso de ser necesario. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, reiteró este lunes su propuesta a todos los sectores de la sociedad para un diálogo fresco, respetuoso y tolerante. En este sentido, el primer mandatario hizo un llamado a los representantes de los diferentes medios a que se utilice el diálogo para definir acuerdos en torno a la ley orgánica de comunicación. Al mismo tiempo, pidió a las entidades de control realizar mejoras en el rol que desempeñan. Quiero hacer un exhorto a los medios de comunicación, a los señores periodistas, para que mediante el diálogo logren consensos con el fin de hacer las propuestas respectivas a los cambios que se consideren pertinentes para la ley de la comunicación, que enviaremos nosotros a la Asamblea con el fin de que se hagan las rectificaciones de hacer el caso respectivas. Las autoridades de control de la información tendrán un papel dialogante, un papel orientador, un papel promotor de los derechos y no ya sancionadora. Por favor, eso tomarlo bastante en cuenta para los cambios que se desea implementar a la ley de comunicación. Con respecto al concurso de frecuencias, el jefe de Estado expresó... Nosotros respetaremos la institucionalidad, hay procesos que están en avance, pero tendremos muchísimo cuidado de que los procesos sean completamente transparentes. El presidente Moreno informó también que existirán nuevos mecanismos para informar a la ciudadanía sobre las acciones del gobierno. Un informe a la nación, un informe de acción de gobierno que va a tener lugar todos los días lunes, con excepción del día de hoy, por supuesto, todos los días lunes a las 8 de la noche. Fluctuará entre 10 y 15 minutos. Nosotros haremos las pruebas respectivas para saber cuánto tiempo vamos a necesitar para ello. También vamos a tener y estamos trabajando en un programa refrescante, un programa que trate acerca de la actividad de los ministros y del gobernante en el territorio. Vamos a ver qué día lo transmitimos. A lo mejor escojamos el mismo sábado que se estaba transmitiendo, pero no va a ser un enlace, sino va a ser el enlace al cual ustedes estaban acostumbrados, sino va a ser un mensaje en el cual se recalque acerca de las actividades, vuelvo a recalcar, de los ministros en cada uno de los territorios y que redunden muchísimo en el tema turístico, en los atractivos de flora, fauna, en los atractivos étnicos, folclóricos, musicales, etcétera, de cada una de las regiones a las cuales nosotros acudamos. El secretario nacional de comunicación, Alex Mora, indicó a los asistentes que la SECOM mantendrá una relación sustentada en el respeto mutuo con los diferentes medios de comunicación y proporcionará información oficial oportuna para facilitar el trabajo periodístico. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas televidentes, vamos a hacer una pausa, pero al regresar les contaremos sobre el panorama económico del Ecuador. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Continuamos con más información. El escenario actual del país plantea al gobierno el reto de establecer políticas encaminadas a mejorar las condiciones de cada sector, de acuerdo con sus necesidades. En este contexto, Carlos de la Torre, ministro de Finanzas, se refiere al panorama económico, el cual estará enfocado en impulsar la producción privada y la economía popular y solidaria. El programa económico está totalmente definido y aprobado por el presidente Lenín Moreno. Fue lo que afirmó el nuevo ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, parte del Frente Económico del nuevo mandatario ecuatoriano, quienes reciben un país con indicadores que reflejan una clara recuperación, después de dos años con dificultades por factores externos. Tenemos que entender que ya estamos iniciando una siguiente etapa en este proyecto que viene desde hace 10 años y esta es la etapa de la producción, es decir, todos los esfuerzos se van a orientar a impulsar la producción y ahora va a ser el sector privado el motor que va a dinamizar la economía ecuatoriana. De acuerdo a De la Torre, el programa económico de este gobierno se basará en tres pilares fundamentales, el fortalecimiento de la dolarización, el impulso a la producción y a la banca de desarrollo. El propósito, según el ministro, es que sea una economía que funcione sobre ingresos externos más diversos y sobre una producción generadora de empleo. Los esfuerzos que se van a hacer en este sentido ahora van a basarse fundamentalmente desde la banca de desarrollo, la banca pública, con esto se va a aliviar presión sobre la caja fiscal, lo que nos va a permitir precisamente avanzar ya en un progresivo cierre de la brecha fiscal en estos cuatro años, con lo que la economía ya va a poder marchar sin esa alta dependencia de la inversión y el gasto público y por ende también de los ingresos petroleros. Es la idea de que ya sea una economía que funcione sobre ingresos externos más diversos, sobre una producción generadora de empleo y sobre una generación de dólares a partir de exportaciones. Sobre el llamado del jefe de Estado para que exista una responsabilidad compartida entre los distintos sectores, el ministro Carlos de la Torre enfatiza que este principio es necesario para que exista una producción generadora de empleo y una exportación generadora de divisas. Los grandes beneficiarios van a ser los actores del sector privado y de la economía popular y solidaria, pero esos beneficios que van a recibir desde estos esfuerzos, desde banca pública y en alguna medida, también desde inversión pública, no son gratuitos, es decir, esto tiene que tener una corresponsabilidad en términos del cumplimiento de metas de crecimiento económico, de generación de empleo, de crecimiento de exportaciones y de ingreso de divisas para que así puedan continuar estos esfuerzos que se van a hacer desde el gobierno central. Cabe recordar que el presidente Lenín Moreno anunció que firmará un decreto de austeridad y que en su gobierno todo pasará por un filtro objetivo de necesidades a fin de entregar en el 2021 un país más equitativo y justo, con mejores resultados en el ámbito interno y externo. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y a pocos días de haber iniciado el gobierno de Lenín Moreno, su gabinete ministerial tiene ya delimitado su plan de trabajo en los sectores correspondientes. Los ministros de Defensa, Educación Superior y Minería nos comentan los retos que se presentarán en este nuevo periodo. La universidad tiene que ser un aliado del proceso de cambio y tiene que ser un factor de avance del país. Entonces creo que un primer desafío es, tal como lo ha planteado el presidente, una línea en el diálogo permanente con la Universidad Ecuatoriana. Si alguien no tiene la suficiente capacidad, podamos desarrollar en todo el sistema universitario e incluso en el bachillerato unos mecanismos propedéuticos, preparatorios y una más adecuada orientación vocacional. Miguel Carvajal, ministro de Defensa. Fortalecer la institucionalidad, mejorar la calidad de vida de nuestros militares y evidentemente atender a la población en los retos de protección de la soberanía, de la integridad territorial y de apoyo al desarrollo. Así que seguiremos con esa política de respeto, de amistad con nuestros militares que tienen un gran nivel de profesionalismo y trabajando codo a codo como siempre lo hemos hecho. Javier Córdoba, ministro de Minería. Bueno, yo creo que hay varios retos importantes. Quizás el más importante hoy por hoy va a ser enfocarnos en la pequeña minería, en trabajar con los mineros artesanales, en regularizar su condición. Creo que es algo que nos quedó una cuenta pendiente en el término de nuestra última gestión y sin lugar a dudas seguir trabajando en promocionar al país, en generar nueva inversión. Alexandra Ocle, secretaria de Gestión de Riesgos. Hay dos temas fundamentales en los que estaremos trabajando desde la secretaría. El uno es la creación de un sistema de prevención con la ciudadanía. Creo que ahí necesitamos cambiarle el chip y desarrollar patrones culturales alrededor del sistema de prevención. Y el otro es poder trabajar precisamente la incidencia de los riesgos con los gobiernos autónomos descentralizados. Después de las experiencias vividas es importantísimo que podamos trabajar día a día, desde el más pequeño hasta el adulto, en sistemas de prevención en el hogar, en el sistema educativo y también en general con toda la ciudadanía. Carlos Bernal, secretaría técnica para la reconstrucción. Y lo que se viene de la mano del presidente Benín Moreno justamente es seguir entregando esas viviendas que aún se construyen, es seguir entregando las escuelas que aún se construyen, es seguir trabajando en las carreteras que aún se edifican. Es decir, la reconstrucción sigue a un paso, sigue cada día a mejor ritmo porque gracias a una planificación de estos trabajos, gracias al trabajo de todo el gobierno, de todos los ministerios, se consolida más en el tiempo, se organiza mejor. Una vez que cerramos, insisto, esa etapa de emergencia, nos quedamos pensando más en la reconstrucción y reactivación productiva. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, explicó que su cartera de Estado mantendrá las políticas trazadas en su sector. Al mismo tiempo buscará nuevos mecanismos y acuerdos que viabilicen esas políticas. Se ratificó el acuerdo que se había firmado en noviembre del 2016, en el cual se mantienen los cortes de producción de la OPEP de 1.8 millones de barriles diarios para tratar de mantener los inventarios relativamente bajos y esperando que en este semestre que viene el mayor consumo, pues esos vuelvan a su normalidad, a los niveles que hemos tenido en los últimos cinco años, al promedio de los últimos cinco años. Con eso tratar de que el precio se mantenga entre los 55 y 60 dólares para el WTI. El precio del crudo, como usted habrá notado, se ha recuperado, pero no a los niveles que nosotros necesitamos. Entonces, por eso es que se vio la necesidad de extender por nueve meses más este acuerdo, de tal forma de que regrese a los niveles que estamos esperando. Tenemos que continuar mejorando los costos de producción. Hay que tratar de producir los campos donde el costo es menor y reducir la producción en los campos donde el costo es mayor. Y seguiremos trabajando en buscar mejorar las tarifas que algunas de las compañías tienen para ponernos en valores más razonables. Y adicionalmente continuaremos en búsqueda del financiamiento de la refinería, que es algo que hace el momento no se ha logrado concretar, la refinería del Pacífico me refiero. Amigos, amigas televidentes, de esta manera hacemos una nueva pausa, pero al volver les contaremos sobre la reunión que tuvieron los presidentes de Francia y Rusia. Ya regresamos. Gracias por informarse con nosotros. Ahora los invitamos a conocer lo que sucede en el mundo en el siguiente resumen internacional. El presidente francés Emmanuel Macron recibió el lunes a su homólogo ruso Vladimir Putin en un intento por mejorar las relaciones entre sus países. Macron aseguró que busca fortalecer la cooperación con Rusia en la lucha antiterrorista, pero condenó el presunto uso de armas químicas por parte del gobierno sirio, aliado de Moscú. Putin, por su parte, criticó las sanciones económicas que la Unión Europea impuso a su país por su papel en el conflicto ucraniano. Preguntó sobre las sanciones contra Rusia y qué tanto pueden normalizar la crisis en el suroeste ucraniano. No pueden. No pueden ayudar a encontrar una solución a esta crisis. Macron justificó su decisión de negarle la acreditación a dos medios rusos para entrar a su sede de campaña la noche de la elección hace tres semanas. Cuando los órganos de prensa divulgan contraverdades infames, ya no son periodistas. Son órganos de influencia. Russia Today y Sputnik fueron órganos de influencia durante esta campaña que reprodujeron muchas contraverdades sobre mi persona y mi campaña. Rusia fue un tema central en las pasadas elecciones francesas. El equipo de campaña de Macron recibió ataques cibernéticos, presuntamente de jaques rusos, y su rival, la candidata de extrema derecha, Marine Le Pen, fue recibida en el Kremlin por Putin. Merkel advierte que Europa no podrá contar con sus aliados tradicionales. Sin citar al presidente estadounidense Donald Trump, la canciller alemana hizo un balance muy poco prometedor de los días pasados en Sicilia, en la cumbre del G7. Angela Merkel aseguró que Europa está abocada a luchar sola por su propio futuro. ¡Aquellos días en los que podíamos contar con los demás, hasta cierto punto se han acabado ya! Lo he experimentado en los últimos días, y por eso solo puedo decir que los europeos tenemos que coger nuestro destino con nuestras propias manos. Por supuesto, con relaciones amistosas con los Estados Unidos de América, con Gran Bretaña, y en plena buena vecindad, siempre que sea posible, también con otros países, incluso con Rusia. Pero tenemos que tener claro que debemos luchar por nuestro futuro, por nuestra propia cuenta, por nuestro destino como europeos. Y eso es lo que quiero hacer junto a ustedes. La canciller alemana calificó las conversaciones del viernes y el sábado sobre el clima de completamente insatisfactorias. La huella del presidente estadounidense Donald Trump en el G7 incluye las críticas a una supuesta amorosidad de los aliados de la OTAN y su negativa a sumarse a la iniciativa contra el cambio climático. 34 migrantes fueron rescatados el domingo frente a las costas de España. La lancha neumática en la que viajaban explotó sin razón aparente y se incendió dejando a los tripulantes subsaharianos a la deriva. Un avión del ejército portugués al servicio de Frontex, la Agencia Europea de Vigilancia de Fronteras, los detectó durante una misión rutinaria y les lanzó un bote salvavidas. Finalmente fueron rescatados por el Cuerpo Español Salvamento Marítimo. Un helicóptero rescató a una persona con hipotermia. Además, un barco pesquero que navegaba por la zona rescató a otro individuo. En la operación también participaron un ferry y tres buques. Los migrantes fueron desembarcados en el puerto andaluz de Mortrí la tarde del domingo. Las imágenes del accidente y rescate fueron difundidas el lunes a través de Twitter. Corea del Norte ha disparado otro misil. El lanzamiento se ha llevado a cabo cerca de la ciudad costera de Wonsan, según el gobierno surcoreano, que ha convocado una reunión del Consejo Nacional de Seguridad minutos después del disparo para monitorear la situación. En lo que va de año, el régimen de Pyongyang ha realizado dos pruebas nucleares y decenas de lanzamientos de cohetes. Shinzo Abe, el primer ministro japonés, llama a la comunidad internacional a mostrar firmeza. Como acordamos en la reciente cumbre del G7, decía el problema norcoreano es prioritario para la comunidad internacional. Tomaremos medidas conjuntas con Estados Unidos para refrenar a Corea del Norte. Durante la reunión en Taormina, durante el fin de semana, los líderes mundiales calificaron los ensayos nucleares norcoreanos como una amenaza grave y se mostraron dispuestos a aumentar la presión sobre Kim Jong-un. Amigos, amigas, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión estelar de su noticiero ciudadano. Mi nombre es Luis Andrade, me despido deseándoles que tengan una excelente noche. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!